Arminda, buenas tardes Arminda. Mi nombre es Arminda y quiero a la gente que han hecho esta semana la Masterclass, que se anime. Yo empecé en mayo y la verdad que es lo mejor que no se habla ni de dieta, ni de comer como es, saludable, de forma saludable, cosas que antes no hacía, yo no comía sino una vez al día y si es que comía, ahora estoy comiendo las cinco comidas, no me puedo pasar ni una porque me tiran de las orejas, pero les animo a todos que lo hagan, no se van a aburrir y es como dicen, cualquier duda, cualquier cosa, están ellos ahí para motivarte también. Yo he, ha habido semanas que he subido, pero yo estoy con una motivación, vamos, porque es más lo que he bajado que lo que he subido y comiendo, ni pasando hambre, ni comiendo de sabrillo, nada. Y me lo noto en todos los aspectos, en la piel, en temas del baño, y en todos. Y la verdad que el dinero mejor empleado, como se dice, la dieta, que no es dieta, pero el dinero mejor empleado que he podido para que, bueno, y que estoy súper satisfecha y que los animo a que prueben, que no se van a arrepentir. Y una pregunta, Alminda, tú pusimos los retos al principio, ¿verdad? Sí. ¿Y estás cumpliendo tus retos? Sí. Hombre, mi reto de este mes y ya estoy por debajo de mi reto. Así que, ¿es importante o no es importante tener los retos, Alminda? Sí. Y la verdad que no me encuentro ni desanimada, como otra dieta, ¿sabes? Que te aburres, que tal. Estás súper desanimada. No, la verdad que acá ves, además, te digo, hay momentos en las de su vida, pero yo estoy ahí... No me desanimo. Bueno, el otro día se lo estaba comentando a Nazaré, digo, es que no estoy desanimada. La verdad que tengo, estoy sintiendo una felicidad aún, pero en todos los aspectos, ¿sabes? Que la comida parece que no, pero también ayuda. El comer bien, el estar bien con tu cuerpo, y te ayuda. Y te digo, yo he subido, pero nada, como digo, eso no es una piedra más en el camino. Y estoy súper satisfecha y súper orgullosa de poder haber... Porque mi problema, como yo te decía, es el poder comer, ¿sabes? El comer por la mañana que no me entraba nada en la barriga. Pues ahora, es más, ya me paso la hora y ya me está ya el cuerpo pidiendo... Llevamos casi un mes también. Y la verdad que es súper satisfactorio lo que es este mes. Ha sido, vamos, y los que quedan, claro. Buenísimo, Arminda. La verdad que ha sido un cambio increíble, porque recuerdo, sobre todo, cuando estábamos en la semana de Masterclass, esos hábitos que ahora no tienes, que incluso tú me decías, no sé cómo voy a quitarme estos hábitos. Y... Mira tú, que ni me acordaba, porque yo estaba pegada, yo era de bebé hasta 8 y 10 bebidas energéticas al día, y ahora, desde el lunes que empecé con el método, desde el primer lunes, las tengo en la nevera, ¿sabes? Es que tengo tentación y es que nada. Y la verdad que era un hábito que me querían quitar, porque tampoco no me iba a pasar fijo con bebidas energéticas, y es lo que tú me decías, con eso me siento lleno, me siento tal, o no duermo, y la verdad que nada, yo pensaba que lo iba a pasar más mal, pero no. Las primeras semanas sí me daba el gusanillo, pero bebía agua fría y se me quitaba. Y mira, si tú no lo llegas a nombrar, ni me acordaba. Fíjate que es la motivación, la motivación que tiene al cambio y el apoyo también de todos los compañeros del grupo y del equipo, todo suma, porque al final, cuando vivimos este proceso acompañado, encontramos fuerzas donde a veces creíamos que no la teníamos. Y al final, es lo que intentamos hacerles descubrir, todo su potencial, cada uno tiene un gran potencial, y somos más fuertes de los que podemos llegar a imaginar muchas veces. Así que, gracias Arminda por compartir, y felicidades por este gran mes que has hecho. Así que... Y gracias a todos los equipos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.